Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vas a aumentar el avance del capítulo, creo que es final, de Nakanohito Genoma. Creo que es el final, creo. Si no, espera mi memoria. Bueno, en el episodio 12, el viaje sigue. En el episodio 12 nos cuenta la historia de Makinoh, nos cuenta su pasado, lo que pasó. Que porque él ya como que ignora al resto, básicamente. No le importa lo que viene siendo su alrededor, sino que se sienta solo ahí en el mismo. Nos cuenta de pequeño. Yo qué sé, al principio nos mostraba imagen del niño que se cortó. Y va a aparecer una chica que le ayuda. Después nos cuenta ahí unas imágenes de cómo su padre y su madre peleando el rato. Y él no quería escucharlo. Se tapaba en su habitación, sentado y se tapaba los oídos porque no quería escuchar. Básicamente su discusión entre ellos. Se sentía solo, solo, hasta que apareció esa chica que la salvó. Ante comillas. Luego él creció y todo, cogió tanto cariño que creo que se le declaró, pero que él no era el que le gustaba. Y como que sintió lejanía y todo, en fin. Básicamente, después la prueba de esta semana era Yuzu, Makino, Himiko y creo que era Kaiko. Se convierten en niños. Y Akatsuki, Karin, Anya y... Y joder, se empezó volviendo, ¿no? Pero es que no. Aquí, Oshigiri. Y Oshigiri, pues... Se intentan cuidar como si fueran los padres o madres. Padres y madres lo hacen, lo cuidan a ellos. En fin. Voy básicamente bonito y luego Makino, como Akatsuki ayuda a Makino en sus sueños ahí diciendo que... Estás enfadado, tienes que decir lo triste o algo así que lo recuerda que era que no pasa nada por esto. Nosotros estamos aquí. Básicamente, tu familia, tus problemas, no pasa nada. Que tienes aquí. Nosotros somos tu nueva familia. Somos una familia. Nosotros aquí ya. Da como que... O sea, es lo mismo que con Kana, te vas a entender un poquito. O sea, en plan, da igual que estés solo, que te odie el mundo, que cualquier problema, no pasa nada. Que nosotros estamos aquí, somos una familia y nos vamos a apoyar. Me está dando a entender eso, obviamente. Cosa que es muy bonito. A mí me gusta. Es muy bonito esas palabras. Porque Kana pasa lo mismo. Y al final, Charles se reveló y todo, cuenta su plan y todo. Y al final, obviamente, él no quería eso. Sino que él quería ser él mismo. Y claro. Tiene la amistad. O sea, él tiene en su familia que son ellos. No es el rey, no es nada. Es todos ellos, sus amigos de Astra. Por eso. En fin. Bueno, el capítulo número 12 pone el viaje. Sigue. Los miembros de la 3ª Avenue, que están haciendo un buen progreso, pueden desafiar la etapa de bonificación como a Mami. El contenido era aumentar la cantidad de monedas distribuidas con varias máquinas de juego, incrementarlas por premios. Los premios son basura, que solo Akatsuki puede disfrutar. Como Pachacusa, Perdón, Pachacusa y Pacan Candy. Sin embargo, entre ellos había un boleto que pueden cumplir con el texto de YouTube. ¡Journey goes on! El viaje continuó, no sé si, algo así. Bueno, aquí están viendo a Karin y a Yususei Senpai. Como en plan de... ¡Joury total! ¡Onda! Están todos a los RPG. ¡Qué guay, eh! Bueno, a... A... Como se me ha olvidado... No me se hubiese movido a Kaiko, lo siento. ¡Eco es igual! ¡Nania! Está en plan... ¡Pelador! ¡Joder, matolo! Eh... Akatsuki se ve como un héroe... ¡Ay, qué mona! La peque. Esa pequeña. Y Miko está linda. Yususe parece una francesa loca. Karin parece una maga. ¿Por qué está el evidente maquino? No lo sé. Falta... Sonesaki y creo que no hay más, ¿no? Falta que salga Sonesaki y me escondo. O a lo mejor está por aquí. Se ha cortado, ¿no? La mierda, ¿ves? Sonesaki están los sigilos. Pues sí, parece un policía sigiloso. Bueno, está bien hecho los... Va a parecer como un RPG entonces. Más o menos, en comillas. Comillas, ¿vale? Está bastante bien. Me mola el diseño de ropa ahora mismo aquí. Bueno, aquí estamos viendo aquí Akatsuki. Va a ser un pasado. A lo mejor para recordar algo aquí. Y Miko, pues... Un feliz, como siempre. Qué mona, por cierto. Es muy mona. La jodía, ¿eh? Las chicas son muy monas en este anime. Bueno, quitando el vicio de Jusu. Quitando el miedo de Karin. Y quitando las explosiones. De... Y Miko, pues... Sonidos. Por sí. En fin, bueno. Aquí vemos aquí a... Que está sonriendo. Feliz. Algo ha pasado. En fin. Ya vamos. Es que le damos un sueño, ¿eh? Primazo. Imagino que se centrará un poco en... En la historia... O sea, más en todas mi mente. O sea, claro. Lo que se centrará un poco en la historia de Akatsuki, ¿puede ser? ¿Por qué perdió una parte de memoria? Porque... Recuerda que no lo recuerda. Recuerda un poco ligeramente a Jusu Senpai. No recuerda que estuvo con ella, ni nada. O sea, en plan de... Compañeros, ni nada. O sea... O sea, que muy poco la conocen cuando en verdad... Jusu Senpai dice que sí lleva mucho tiempo con él. Algo tuvo que pasar en memoria a... Akatsuki porque no recuerdo que yo ni tengo casi nada. Este es perdidísimo. En fin, porque... Sí, tiene... Me hacen como imágenes de recuerdos del pasado de Akatsuki. Pero en Akatsuki... En fin. Ya veremos, ya veremos. Esta escena de Yuri está... Frente de Prometedora. Me parece muy bien como del final despidiéndose de todos. Sinceramente, este anime... Está bastante bien. Es muy divertido. Es como hacen una prueba como si fueran youtubers. Básicamente. Son youtubers y básicamente tienen que hacer desafíos para... Llegar a mil millones de visitas. Creo que era... O algo así. Y está bastante bien. Llegaran por la mitad y han pasado más de la mitad. Y no está nada mal. Me gustaría que hoy sea algo más un loba o algo así. Y... Pues nada más. Yo aquí lo dejo. Yo como digo, está bastante bien este anime. No es gamers gamers oficial, pero... Es algo al estilo de gamers, pero... De gamers de la palabra, no del anime, ¿vale? No me os confundáis. Y está bastante bien. No tengo ninguna queja a esto. Y hay buena historia y todo. Y no está nada mal. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!